Compañeras y compañeros diputados, muy buenas tardes con el permiso de la mesa. Yo creo que después de las participaciones que hemos escuchado respecto de este punto, ya sea lo curioso, lo chusco, lo negativo, tenemos que quedarnos con lo positivo. Y el tema de la transparencia nunca va a estar de más. Aunque ya esté, aunque ya lo haya hecho la legislatura pasada, aunque lo hayamos hecho un mes atrás, y se vuelva a reforzar el tema de la transparencia, creo que con eso es con lo que nos debemos quedar. Con este dictamen que refuerza esa transparencia en este poder legislativo, que refuerza esa transparencia que hemos tenido todas y todos los diputados integrantes de la decimosexta legislatura. Obviamente también reconocer el trabajo del diputado Roberto Herales, por siempre reforzar estos temas, reconocer los trabajos de cada uno de ustedes, compañeras y compañeros diputados, que se ha trabajado en el tema de transparencia desde el primer día que tomamos protesta como diputadas y diputados. Entonces, yo termino mi participación, concluyo diciendo que nos quedemos con lo positivo y la transparencia, mostrar transparencia, ser transparentes, nunca va a estar de más ante los ojos del ciudadano. Es cuanto, muchas gracias.